Paz y bien, querida hermana y querido hermano, te queremos dar la bienvenida al espacio de nuestra asamblea virtual y hacerlo de manera especial porque eres parte de la delegación que por primera vez participa en una asamblea general. Lo cual nos alegra, la iglesia se siente bendecida en esta renovación del liderazgo que compone nuestra asamblea general y te queremos desear que el tiempo de participación y la asamblea sea un tiempo de edificación, de bendición, pero también de comunión con tus hermanas y hermanos que participarán de la asamblea general. Te queremos decir también que estaremos ocupados, no solo preocupados, para que puedas sentirte cuidada y cuidado, que puedas trabajar en los distintos espacios, haciendo también valer tu voz, tu pensamiento, el pensamiento también de tus iglesias, de tu distrito. Y realmente estamos muy complacidos junto con el equipo que prepara nuestra asamblea de tenerte en la misma. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, que seas bienvenido, bienvenida, y que en todo el Señor agracie tu vida y que sea un buen tiempo el que vivas en la asamblea virtual. Fuerte abrazo en el amor de Cristo. Hola, ¿cómo están? Saludamos desde el equipo organizador de la XXVIII Asamblea General, especialmente al 25% de delegadas y delegados que participan por primera vez de una asamblea general de nuestra Iglesia. Esta es una circunstancia histórica en la que les ha tocado, porque es la primera vez que se realiza la asamblea en modalidad virtual. Entonces, lo que queremos hacer es pasarles algunos consejos y cuestiones para destacar, cuatro nomás. La primera, bueno, es felicitarlos, recordar que la Asamblea General de la Iglesia es su órgano máximo de decisión y que expresa un funcionamiento institucional democrático. El segundo punto, y muy relacionado, es amigarse con la constitución y reglamento de nuestra Iglesia. No para recitarlo de memoria, sino para tenerlo a mano y buscar cuando haya dudas o cuando se proponga modificar instancias o funcionamientos de nuestra Iglesia. Es muy fácil, con el documento PDF abierto lo abren y pueden buscar por palabras o lo que precisen. Conviene darle una mirada para saber cuáles son los componentes. Bien, el tercero está relacionado y tiene que ver con familiarizarse con las normas, esto sí, aprenderlo mejor, las normas de funcionamiento parlamentario. Prestar atención al documento que hemos enviado y a las recomendaciones específicas para la virtualidad. Y el cuarto punto es también muy importante, que tiene que ver alentarlos a que, a pesar de que sea esta la primera vez que participan en una Asamblea General, alentarlos a que participen, alentarlos a que ustedes participen en los espacios en los que le ha tocado formar parte, no amilanarse y, bueno, hacer sentir su voz. Vayan adelante y expresen lo que necesiten hacer y también pidan ayuda o alguna recomendación cuando lo crean necesario también. Desde el equipo de Secretaría General de esta Asamblea, que integramos con la hermana Mariana Barrientos, la hermana José Luis Goin, con la participación también de nuestro obispo, estamos atentos a cualquier consulta que puedan tener mediante correo electrónico en secretaria.asamblea.org.ar Que estén muy bien y Dios los bendiga.